En medio de las violentas protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori reafirmó que no será candidata presidencial de un eventual adelanto de elecciones. A través de un video difundido en la cuenta de TikTok, la hija de Alberto Fujimori señaló que no será un factor de los rojos para que las sigan echando la culpa y que está a favor de ir a un adelanto de elecciones. Keiko Fujimori, que se reunió con militantes y amigos, se dirigió a los jóvenes del país para invitarlos a participar en la política. Hoy yo defiendo, creo que nuestro país merece ir a un adelanto de elecciones para salir de esta crisis. Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo destruirlo. Porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos para que me sigan echando la culpa. Y además creo, como presidente del partido más grande de nuestro país, primero está nuestro país.